Bienvenidos a INNOVARE, Centro Integral de Salud y Belleza. Somos una clínica especializada en acriolipones, que es una técnica avanzada para la eliminación de la grasa localizada que destruye el tejido adiposo sin necesidad de cirugía. La técnica de la acriolipólisis, que ofrece resultados iguales a la liposucción, se basa en un descenso de la temperatura de la grasa localizada por debajo de los 0 grados Celsius durante aproximadamente una hora. De esta forma, las células de grasa localizada, denominadas adipocito, se destruyen por la cristalización y posterior eliminación gradual de los lípidos durante un periodo de entre 2 a 6 semanas. También contamos con el rejuvenecimiento IPL. Elimina las huellas que los años, el estrés y sobre todo el sol dejan en la piel, proporcionando un rejuvenecimiento global y uniforme del rostro, cuello y escote. Depilación IPL Depilación IPL Soy la licenciada Paola Rosales, será un gusto atenderte.